y así que quieres jugar en linux bueno muchas veces me preguntan oye es posible jugar en linux y si es posible puedo jugar en linux y si puedes jugar en linux se pueden jugar todos los juegos que puedo jugar en windows en linux no técnicamente se podría porque no se puede bueno esta vez se los voy a explicar con dibujitos porque realmente no es tan complicado tenemos unas herramientas en linux para poder jugar las conocemos sabemos que son wine y también conocen lo que es protón básicamente protón es un forte wine es casi lo mismo no de hecho se utiliza protón es una implementación que valve la empresa que que dirige steam y donde puedes comprar tus juegos está soportando utiliza wine para poder correr entonces cómo es que cómo es que wine funciona cómo es que puedes correr juegos de windows en linux técnicamente es posible correr casi cualquier juego hoy en día pero hay algunas limitaciones hay algunas cosas que fallan que sucede bueno tú tú tienes una aplicación y la aplicación en este caso es un juego no es tu juego es tu 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 aplicación entonces qué pasa en windows usualmente pues tu aplicación va a correr y listo no pero internamente lo que está sucediendo lo que está sucediendo es que tu aplicación va y llama a vaya a tu direct x a tus librerías en caso de windows o puede ser vulcan también algunos algunos juegos utilizan vulcan en windows también direct x a lo mejor también llama punto net es un framework también de librerías de windows etc no entonces es algunas de este librerías de sonido etc wine es una implementación para traducir esas llamadas a linux esto es una manera simple superficial de explicarles cómo funcionan no en linux en este caso esto esto se lo mandar esto lo mandaría windows no y aquí correría tu juego pero en linux en el caso de linux utilizamos wine pero todo en lo que tú quieras como quieras el que estés ocupando no en el caso protón en steam wine en en otros casos no pero el fin el fin de cuentas wine es el que hace esas traducciones bueno wine toma esas esas peticiones y dice bueno que tengo que tengo que tengo que pueda ser similar no que tengo que puedo traducirle y mandárselo a mi linux bueno en linux tenemos dos opciones tenemos open gl y tenemos vulcan entonces wine agarra tu petición de direct x y se la pasa a vulcan y se la pasa a vulcan como decide eso bueno dependiendo de la versión de direct x que tengas hoy en día de hecho hay unas librerías de de x becas que alguna vez lo han visto lo que la otra es 3d 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 de 3d beca algo así que esto es para direct x 12 x 12 y de x beca creo que es para direct x 9 y 11 porque porque direct x 12 de hecho la implementación de direct x 12 se parece muchísimo vulcan entonces que hace lo que hace wine wine agarra y dice oh vas a ocupar direct x 12 bueno necesitas vulcan lo voy a traducir bueno no es que necesites es que voy a traducir tus llamadas de direct x gráficas te las voy a traducir y las voy a pasar a vulcan entonces diré esta parte de aquí las librerías los traductores los layers de x beca y de 3d beca son traductores también entonces se lo pasa para acá y de acá para acá entonces este por ejemplo si es direct x 9 u 11 lo pasa lo pasa wine a de x beca y de x beca se lo pasa a vulcan porque vulcan es una mejor implementación gráfica no open gel es viejo vulcan es la versión digamos open gel de 3.0 pero no se llama 3.0 demovulcan y listo la parte también de audio wine dice ok necesito audio salidas de audio y todo ese rollo pues agarra y se lo pasaba a tu pulse audio no y listo ya tienes audio agarra y dice a me necesito punto no hay también bueno en waa en linux también existe otra implementación para punto net que se llama mono que de hecho mono creo que es open source y no mal recuerdo también lo tuvo en la parte de chamarin no estoy nuestro muy actualizado con este proyecto pero bueno mono es la re implementación de punto net en linux y se lo pasa tal cual no entonces mono interpreta lo que viene siendo punto net open gel y vulcan con ayuda de x de x beca interpretan lo que viene siendo direct x y en el caso de windows llamar a vulcan pues obviamente no interpreta nada ya sabe que llamar no lo pasa directo vulcan como en el caso de doom no doom eterno creo entonces tenemos este todo este manojo no y al final termina corriendo tu juego por qué ciertos juegos no corren por qué por qué ciertos juegos de vaya no vamos a a cargar otro por qué ciertos juegos no funciona si tenemos todas estas librerías tenemos todas estas herramientas para que un juego funcione bueno la respuesta es simple algunos tienen anti-chit el problema con los anti-chit es que algunos son a nivel kernel y si no tienen una implementación que funcione para linux en el caso por ejemplo de de easy anti-chit para las lo que este o creo que había otro más estos funcionan con linux tiene una implementación para linux pero el que los de belo pero la casa desarrolladora del juego tienen que implementarlo tienen que implementarlo para linux para que funcione para que no esté bloqueado entonces hay muchos juegos que por ejemplo te van a correr van a abrir y todo y van a van a van a disque funcionar pero a la hora de estar jugando no te van a crecer por ejemplo he visto varios no está paladins esta por por night que otros por ejemplo ipex creo que ipex también ipex legends que esos tres son de los que he probado que son juegos que gráficamente recorren no en tus gráficos tú ves que funciona no pero a la hora de estar jugando a la hora de darle play entrar a una partida y eso falla porque por los anti-chit el anti-chit reconoce que no estás jugándolo en una en una parte en un sistema operativo válido etcétera dependiendo cómo esté implementado no no sabemos cómo está implementado porque un anti-chit pues es código privativo igual que muchos juegos y no podemos saberlo no hay para poder hacer eso requería de mucho esfuerzo de generar un a básicamente una reverse ingeniería inversa y eso costaría mucho tiempo y esfuerzo y aparte de eso la implementación es pueden cambiar entonces no tiene sentido ser una ingeniería inversa de algo que puede ser mutable con el tiempo qué se puede hacer qué soluciones tenemos en en linux bueno una solución es tener una máquina virtual para poder jugar pero en este caso la máquina virtual va vas a pasarle a alguno de tus este dispositivo de tu hardware vas a pasarle hardware por ejemplo aquí en mi máquina virtual pues yo le estoy pasando todo casi todos mis este cores 30 cores le estoy bueno y los más que nada 30 hilos le estoy pasando los pci y le estoy pasando mi gráfica de envidia le estoy pasando el sonido de envidia estoy pasando mi salida de usb 3.0 le estoy pasando controlados de usb esto es más que nada por si le agregaba yo el mouse que de hecho si se lo agregué debería quitarlo bueno no importa son genéricos eso no importa puedes agregar aquí pasarles específicamente el dispositivo por ejemplo si yo quisiera agregar solamente en vez de pasarle un pci de usb le puedo pasar los dispositivos por usb por ejemplo mi mi mouse mi teclado o mi o mi headset etcétera no yo prefiero pasar el pci porque hay menos errores al pasarle hardware pues este obviamente es mucho más fiable y esta máquina virtual pues obviamente una vez que uno lo lanza linux se va a poner negro la pantalla porque en mi caso estoy utilizando el 5 5 5 yo paso a esto se le llama así 5 5 y piu graphic procesor y un pastor ok creo que así se escribe más o menos no no estoy chequenle esto no sé si se escribe exactamente pero bueno eso simplemente significa que como tengo una sola gpu se la estoy pasando a mi virtual machine entonces tú tienes tu linux todo tu hardware y se lo quieres pasar a tu virtual machine y en tu virtual machine pues pones un windows y pues este windows va a correr con sobre o sea va a correr sobre tu linux no entonces de linux le pasas a la virtual machine pues le pasas tu gpu le pasas tu usb 3.0 etcétera etcétera no tu cpu también pasas ciertos cores por cpu pero esto se lo pasas por pastor o sea le estás pasando el hardware no le estás pasando virtual nada a todos estos hardware y se lo estás metiendo a tu virtual machine entonces linux sigue funcionando y tú sigues en la base sigue siendo linux y tú vas a ver cargado tu tu windows con tu windows con tu tarjeta de video etcétera entonces esa es otra forma a mi me ha funcionado yo puedo jugar ciertos juegos que la verdad no podría jugar por cuestiones de anti-cheat como lo es este Battlefield el creo que se llama 2042 el Battlefield 2042 es el que estoy jugando el Warzone The Call of Duty Call of Duty Call of Duty Call of Duty Warzone ese también pide Windows solamente por su anti-cheat asqueroso no funciona de otra manera esos son los únicos dos juegos que tengo en la en la en la virtual machine y nada más pero podría yo por ejemplo agregar Fortnite o cualquier otro tipo de de juego ¿no? esto bueno yo lo estoy haciendo solamente porque yo yo pues tengo una PC y es mucho más sencillo hacerlo en una PC que en una en una laptop porque usualmente las laptops no tienen solamente una gráfica en su caso tienen tienen ustedes tienen la gráfica integrada que se le puede llamar iGPU y también aparte tienen luego una gráfica dedicada entonces tendrían que encontrar la manera que no es single gpu pass true tendrían que encontrar la manera de deshabilitar su iGPU para que solo quede una GPU y hacer ese proceso lo considero más limpio hay otras opciones que es multi que tienes dos GPUs uno se lo asignas a Linux y otro se lo asignas a la virtual machine dependiendo a lo que tú busques ¿no? a mí me funciona single gpu pass true porque es mucho más simple para mí y bueno esa es toda la explicación lo que puedo recomendarles para que busquen la manera de jugar o cómo saber si puedes jugar o no ciertos juegos en Linux es que tienen que revisar documentación tienen que entrar a las páginas como Proton Proton DB esta página tienen que entrar a Lutris a la página de Lutris revisar si su juego está soportado tienen que entrar ya de última instancia se van a Wine HQ creo y van y revisan también la página de Wine revisen toda la documentación si es posible jugar el juego qué está pasando si se puede o no se puede con Steam con Proton si tu juego está en Steam si tu juego no es de Steam pues checar en Lutris si en Lutris hay alguna implementación para jugarlo fácil en Wine HQ también si no pues hay que estar revisando YouTube hay que estar revisando diferentes fuentes ¿no? para encontrar la respuesta ahora sí que Linux no es una plataforma simple para un gamer ¿se puede jugar? sí, sí se puede jugar ¿se puede jugar todo? no, no se puede jugar todo directamente sobre Linux hay opciones que se pueden hacer sí yo no volvería a Windows por nada y bueno lo dejo a consideración de ustedes espero hacer más videos para explicarles más temas y pues hasta luego lo dejo